¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Matuel y estamos hoy con Tales of Crestoria y en esta ocasión tenemos lo que sería una tier list de los mejores personajes SSR para arena en esta versión de enero de 2021. Ya saben que cada mes voy a tratar de actualizar esta tier list con los nuevos personajes que vayan saliendo, con personajes que vayan subiendo de categoría, con los que vayan bajando y haciendo ciertas menciones especiales por así decirlo. Pero eso. Entonces, si más, vamos a comenzar revisando desde la God Tier hacia abajo, así que vamos para allá. Entonces, para comenzar tenemos en primer lugar a Daos, el mejor hitmaker del juego y mejor persona también, de paso. Bueno, actualmente Daos sigue siendo topísimo, no hay ninguna duda sobre él. Es pieza bastante clave en los monotipos de elemento luz e incluso puede funcionar de maravilla en cualquier team que sea, porque todavía no hay ningún personaje que puede hacer más hits que él, así que sigue siendo el rey indiscutible. Luego tenemos a Estelle de Luz, que a pesar de la salida de Cheria, de la Cheria de Año Nuevo, sigue siendo bastante topísima. De hecho, mucha gente pensaba que cuando saliera Cheria se iba a dejar de utilizar la Estelle, pero pasó al revés. Se usa más Estelle por el simple hecho de que es más fácil sacarle la apacidad a una Estelle de Luz que a una Cheria de Año Nuevo, es simplemente por eso. Ya a lo mejor con el paso de los meses quizá la cosa cambie y ya se empieza a ver más Cheria en arena, pero de momento se sigue viendo más Estelle y además como un personaje de elemento luz, calza a la perfección en este monotipo, que actualmente en el juego es el mejor monotipo de elemento que tenemos actualmente en arena. No quiero decir que sea el mejor team, que bueno, en la versión japonesa es el mejor team, el monotipo de luz, pero aquí en la global el mejor team serían los monotipos que se centran, bueno, los team que se centran en evasión, pero eso ya es más debatible, en mi opinión, como lo dije, los monotipos de luz están rostísimos. Luego tenemos aquí a Leon y a Crono, que son dos viejos conocidos. Uno es el mejor DPS que tenemos, Unitargen, y el otro es el mejor DPS que tenemos en área de este elemento, obviamente, así que no hay mucho más que comentar. Obviamente el que más sale ganando entre estos dos es Crono, por el hecho de que se puede utilizar como Finisher principal y con tantos team de elemento luz, él va a salir ganando. Leon destacando un poquito por detrás, simplemente porque se está usando más que nada por la pasiva, aún así no quita el hecho de que se puede utilizar de titular, pero entre utilizar a Leon y a Crono de titular es mejor utilizar a Crono. Después tenemos aquí a Conway, un indiscutible de la Ghost Tier, por el simple hecho de que va a estar busteando a sus compañeros constantemente. Se puede utilizar a él como atacante principal y es una pieza bastante buena en los monotipos de luz, o incluso en los team que se centran en arte mágica está rotísimo, así que nada, nada mal. En el caso de la Arche de Navidad, es un personaje que en papel pinta a que sea un gran Finisher, en área obviamente, pero de momento no brilla lo suficiente que debería de brillar. Es más que nada por el hecho de que cuesta hacerle una subgrid de elemento bien adecuada para el personaje, y que obviamente cuesta sacarle lo tupe al personaje y ese tipo de cosas. Pero aún no quita el hecho de que más adelante se empiece a ver bastante, de hecho se puede utilizar muy bien en los team que se centran en arte mágica, puede ser devastador. Lamentablemente su resistencia son bastante bajas, por lo tanto es un cañón de cristal puro y duro, pero en sí el personaje va a hacer siempre un montón de daño, más si va a ser nuestro atacante principal. Bueno, y ahora vamos a mencionar a los personajes nuevos que tenemos en esta God Tier. Vamos a comenzar revisando lo que sería la Sophie de Navidad, que a mi opinión es el mejor support que tenemos actualmente en el juego. Es que está rotísima por donde se le mire, porque hace un montón de cosas, más que la tenemos con la pasividad de bloquear, que es bastante buena. Bueno, ella puede aportar con muchas cosas como lo mencioné, puede aportar con subidón de defensa a sus compañeros, recuperación de HP, puede aportar con disminución de defensa, con hits, tiene una muy buena resistencia. Puede aportar con bonificación de ataque a todos sus compañeros con su pasiva, y puede aportar con puntos doble también a sus compañeros, siempre y cuando sean artistas marciales. Pero eso no es un problema, porque ella se ve más beneficiada a sí misma que usarla en un team que se sienta en artistas marciales. Por el simple hecho de que ella puede cargar su arte mística hasta en turno 2, es un puntazo favor para ella. Su arte mística tiene un costo de 2L de 170 puntos, por lo tanto es bastante barata, y puede generar sobre 20 hits, y puede bajar la defensa de paso, así que vale mucho la pena rucharle su arte mística. Por lo tanto, la gente que la utiliza, la utiliza con la memoria stone del Kel, por lo tanto, gracias a eso, y más la pasiva, alcanzaría su arte mística en turno 2. Y lo mejor de todo es que no un personaje que sí o sí tenga que ir en un monotipo de elemento Lu, prácticamente ella va a calzar de maravilla en el equipo que sea, porque como lo mencioné, da bonificación de ataque a sus compañeros con su pasiva, la cual es un 15% de ataque, es prácticamente la misma pasiva que tiene Kanata, el Kanata SSR, así que es topísima, simplemente la mejor super que tenemos actualmente en el juego. Bueno, y ahora tenemos lo que sería la Cheria de Ayo Nuevo, que como ya lo mencioné cuando estábamos hablando sobre la Estel de Luz, Cheria no se usa tanto actualmente en el meta, por el simple hecho de que Estel de Luz es más rentable para poder sacarle la pasiva, porque funciona, su monotipo de elemento funciona mucho mejor que el de elemento fuego actualmente, que no quita el hecho de que los monotipos de elemento fuego también están bastante potenciados, tenemos bastante personaje como para armar un muy buen team, y Cheria podría alcanzar bastante bien ahí, pero de momento está como en baremo, no quita el hecho de que el personaje sea muy bueno, en especial por sus dos curaciones, así que está excelente. Pero bueno, ahora nos tocaría revisar a dos personajes desde el bandier limitado que tenemos actualmente en el juego, el primero de ellos sería la pequeña máquina, la pequeña lolly destructiva que tenemos, que está rotísima, puede hacer un montón de daño, porque tiene un ataque base que es exagerado, y tiene su arte el Guilty Machiru, que hace un montón de daño en área, y que daña a todos los enemigos, y a pesar de que el personaje tenga, por ejemplo, un solo dupe encima, va a hacer un montón de daño, incluso los team que sean defensivos, les va a hacer sufrir, ya lo digo yo por experiencia, porque mi team es bastante defensivo, y me ha tocado ver a máquinas sin pasiva, y que hacen un montón de daño, por lo tanto, se recomienda mucho utilizar la máquina, obviamente los monoteams del U, le va a sacarle más provecho todavía, pero utilizar algún team en el cual, utilicemos a máquina como nuestro atacante principal, va a venir de maravilla, y puede cambiar muy bien con personajes, como por ejemplo, Daos, Raven, puede hacer una muy buena combinación, por ejemplo, o incluso con Ruth de Sumer, también podría hacer un muy buen team, entonces hay muchas opciones, y obviamente Forte, se me había pasado por alto, pero Forte también, un compañero muy muy bueno para apoyarla, así que, tiene mucha alternativa, bueno, y por último nos quedaría revisar a Forte, otro personaje que está rotísimo, uno de los dos gemelos, que tenemos actualmente en el banner limitado, que es un gran support, uno de los mejores prácticamente, porque hace un montón de cosas también, puede aumentar el ataque, aumenta la probabilidad de crítico, genera bastantes hits, puede aplicar maldición sobre un objetivo, por lo tanto viene de maravilla, y tiene buena resistencia, por lo tanto no es un personaje de papel, así que es bastante bueno, y las bonificaciones por su pasiva, tampoco están nada mal, dan bonificaciones de HP, y puntos doble al personaje del evento tierra, así que está excelente, ya al igual que en el caso de la Sofía de Navidad, no necesariamente tenemos que utilizar al personaje, en un mono team de elemento tierra, para que brille, el que sale en cualquier equipo, en cualquier equipo mixo que tengamos, o en cualquier equipo que tengamos, en particular, ya sea un team centrado en algún tipo de arma, o en ese tipo de cosas, va a funcionar muy muy bien, y también hay que mencionar, que este es un personaje, que podría funcionar bastante bien, en compañía de Mila Navideña, ambos podrían hacer una muy buena dupla, porque así simplemente, los dos slots que nos quedan, ponemos a algún personaje de finisher, con alguna memoria stone, que le aumente el daño crítico, y podríamos barrer a los rivales, sin muchos problemas, así que no está nada nada mal, así que muy bien este personaje, bueno, y ahora vamos a pasar a la siguiente tier, que sería la tier S, bueno, si comenzamos desde acá, tenemos a Kress, que sigue siendo bastante útil, a pesar de que, salió ahora hace poquito, Acer, pero a Acer obviamente, le falta un tiempo, para adaptarse al meta, de momento, muy poca gente lo está utilizando, no es que se vea actualmente, en lo más topísimo, así que, Kress sigue siendo bastante útil, a pesar de que es un personaje, que utilice más para, para Ray, que para Arena, pero sigue siendo bastante bueno, en el caso de la Kanoro, está quedando un poquito por detrás, por la salida de Acid, que Acid está rotísimo, el mejor personaje de agua, actualmente, pero aún así se puede seguir utilizando, aunque el monotipo de elemento de agua, no tiene mucha cabida, actualmente en el juego, porque le faltan muchos roles, a ese elemento, así que está un poquito en deuda ese, pero aún así el personaje es buenísimo, en el caso de Luthier, es prácticamente casi igual, a estos dos, no se utiliza tanto, a lo mejor, si alguien lo utiliza, lo utiliza más para tenerlo, en la banca por la pasiva, que por otra cosa más, Kanata sigue siendo buenísimo, muy muy bueno, se utiliza en cualquier team, prácticamente, tanto por la pasiva, o por si lo queremos utilizar, en el team principal, para generar bastantes hits, y más si lo vamos a utilizar, en un monotipo de Luth, el personaje ahí va a explotar, va a ser buenísimo, bueno, y ahora tenemos a Sorei, que otro personaje está bastante bien, el problema que tiene Sorei, es por el hecho de que, tiene un 60% de aplicar, Will Fire a un enemigo, y como está el meta actualmente, con tantos personajes, que utilizan, Memorias Stone, que den evasión, depender de ese 60%, puede significar, entre la victoria y la derrota, entonces, es mejor en esos casos, incluir a Mew, en nuestros team, si es que tenemos a Mew, si no tenemos a Mew, nos tocaría, obviamente, depender de Sorei, o, en su defecto, depender de Emil, que sea la mejor alternativa, para estos casos, Belbeto, por su parte, ya no se utiliza tanto, sigue siendo muy muy buena, a pesar de todo, si alguien la utiliza, la va a utilizar más que nada, por la pasiva, para dejarla en la banca, al igual que en el caso de Leon, pero Leon, tiene más, más desplante en batalla, que Belbeto, porque obviamente, necesitamos ataques más rápidos, y estar recargando nuestro arte, rápidamente, pero aún así, sigue siendo bastante útil, luego tenemos a la Coscagut de Viento, también otro personaje, que se utiliza más que nada, bueno, se suele ver, también en los team principales, pero se puede utilizar, más que nada en la banca, para dar, apoyo a los personajes, que utilicen artes marciales, al igual que en el caso de Yur, que también, otro personaje, que se usa en la banca, para apoyar a los monotipos, de elemento luz, luego tenemos a Luke, otro personaje, que sigue funcionando, bastante bien, a pesar de que es un personaje, que lleva bastante tiempo, en el juego, y no hay mucho que decir sobre él, es un gran generador de hits, y que puede alcanzar, en cualquier team, más si lo queremos incluir, en un monotipo de elemento fuego, por su pasiva, para que todos disfruten, de una buena bonificación de HP, así que no estaría nada mal, luego tenemos a lo que sería, la Gohaku Mai, otro personaje, bastante similar a Luke, por el hecho de que ella, es una buena generadora de hits, puede ser un buen aporte, si es que no tenemos, mejor alternativa, o que hagan, hits en área, puede ser bastante bien ahí, y que de paso, va a aportar con curaciones, obviamente, va a funcionar mucho mejor, en un monotipo de elemento fuego, porque tiene, su pasiva, que va a acorde, a este elemento, pero sería más que nada eso, en el caso de Last of the Oscuro, que a mi opinión, es el mejor debuffer del juego, actualmente, en arena puede quedar, un poquito por detrás, porque ya, el monotipo de elemento oscuridad, está quedando un poquito por detrás, a pesar del auge, que tiene actualmente, el monotipo de luz, si lo queremos utilizar, en el monotipo de oscuridad, hay personas que va a brillar bastante, más si cubrimos su, su debilidad, en cuanto a resistencia, hay personas que puede brillar, un montón, ya que tiene un arte mística, que hace tañonar, así que podríamos, sacarle cierto provecho, más si lo queremos ruchar, pero bueno, eso, otra historia, bueno, luego en el caso del celos magician, bueno, es un personaje que está bastante bien, lamentablemente, su pasiva no es del todo buena, en comparación, para cómo, se está usando actualmente, el meta, el personaje, puede funcionar bastante bien, si lo queremos utilizar, en un, en un tino ofensivo, ya saben, por su arte mística, que le sube el ataque, en ese caso, está excelente, hay gente que lo utiliza, obviamente, en team que usan, más de un healer, o más de tres, así que es un personaje, que puede ser bastante molesto, pero bueno, hay que decir, de cada uno, sigue siendo bastante bueno, a día de hoy, bueno, luego tenemos a la ruta de Sumer, un personaje que sigue siendo útil, pero, lamentablemente, sigue siendo útil, por una sola cosa, y ese es el principal problema de ella, que solamente sirve por el acid rain, y para nada más, después tenemos lo que sería Mew, que ya hablé un poquito sobre él, cuando estábamos mencionando a Surai, que es una de las mejores alternativas, que tenemos actualmente, para poder combatir a los team que usan evasión, o a los team que usan más de un healer, o dos healers, por así decirlo, pero obviamente necesitamos tener un buen compañero para él, para que genere el daño suficiente, de preferencia, que sea alguien que haga daño en área, y que haga daño con arte mística, y que la arte mística tenga un cultado bastante bajo, o a menos que lo bruchemos, pero sería otra historia, compañeros ideales para Mew, actualmente en el juego, bueno, tenemos bastante, en especial aquí en la God Tier, por ejemplo, máquina, por ejemplo, Crono, Conway, incluso Rita Mai, pueden ser unos muy buenos compañeros para él, porque todo hace daño en área, así que, de grande maravilla, pero como digo, esa sería más que nada su principal función, la de eliminar a las molestias que tengamos al frente, así que nada mal, bueno, luego tenemos a Misela, otro personaje buenísimo, en especial por la pasiva, pero además de eso, se suele ver en arena, equipada con la memoria stone de Mew, la cual le da evasión, y lo tanto, molesta un montón, más si lo topamos, a alguien que la utilice, pero más allá de eso, también aporta concurración, tiene buen daño, puede quemar, así que es un personaje bastante completo, así que puede calzarte maravilla, en cualquier team, bueno, luego tenemos a Raven, otro personaje que también es bastante bueno, es uno de los mejores tanques que tenemos actualmente, de hecho pasa bastante desapercibido esa parte de él, porque obviamente lo que más no importa es la generación de hits que él genera, pero en lo personal yo recomiendo, si quieren utilizar a Raven, úsenlo con la mayor cantidad de dupe posible, y de preferencia con la pasiva activa, porque da unas muy buenas bonificaciones para su compañero, independiente del elemento que sean, así que puede ser una muy buena alternativa, si es que no tenemos por ejemplo a Daos, como generador de hits, o si no tenemos a Forte por ejemplo, también puede servir bastante, bueno, ahora tenemos lo que sería Barbato, un personaje que está bastante bien, pero que está quedando un poquito por detrás, a medida que avanza el tiempo, porque cuando salió el personaje fue un boom, y se vieron bastante steam, de monotipos de oscuridad, utilizando a Barbato, y fue, no fue una locura, pero obviamente se veían bastante a cada rato, ahora actualmente casi ni se ven, se ven poquitos Barbato en el juego, en arena obviamente, por lo tanto lo que recomendaría yo, si alguien quiere utilizar a Barbato en un team de arena, sería dejarlo en la banca, no necesariamente por la pasiva, pueden tenerlo sin pasiva y no habría ningún problema, pero su principal función en esos teams sería, la de entrar a limpiar, cuando le tocara su turno de combatir, ahí se quedaría a mi opinión un mayor provecho, que tenerlo de principal, y exponerlo a que lo revienten, porque es un cañón de cristal, bueno y ahora vamos a revisar lo que serían las novedades, en esta tier S, vamos a comenzar hablando sobre Emilia Navideña, un personaje que está bastante bien, ya lo mencioné por encimita, cuando estaba hablando sobre Forte, obviamente su principal utilidad, es por su arte mística, que da curación a sus compañeros, y le aumenta la probabilidad de crítico, si la tenemos al máximo, daría hasta un 40%, eso es bastante, más si la combinamos con Forte, tendríamos hasta un 60%, incluso dependiendo del team al cual nosotros nos estemos enfrentando, podríamos incluso hasta llegar a tener hasta un 100% de probabilidad de crítico, lo cual está excelente, y al igual que en el caso de Forte, es un personaje que puede funcionar bastante bien en el equipo que sea, no necesariamente en un monotipo de tierra, pero obviamente en ese team sería una auténtica maravilla, así que nada nada mal en el caso de Mila, y otro personaje que funcionaría muy bien en el monotipo de su elemento en especial, sería Coleto, que es un personaje que, bueno, su principal utilidad es por su pasiva, simplemente por ello, la cual da un 11% de probabilidad de resetear el cooldown de las artes, de los que utilizan artes mágicas, yo antes pensaba que era para los personajes que eran de elemento luz, pero no, es para artes mágicas, lo cual está bastante bien, porque actualmente tenemos muchos personajes que usan artes mágicas, que son bastante top, como por ejemplo, Mew, Micella, que más tenemos aquí a Taos, tenemos a Conway, tenemos a Rita, tenemos a Arche, o sea, hay un montón de personajes de artes mágicas, que se venían bastante beneficiados con resetear su cooldown, y que incluso ella misma, reseteando su cooldown de uno de sus duartes, el cual le aumenta el ataque y la defensa de sus compañeros, puede molestar bastante, ya me he tomado con Tim así, en arena, y me molesta un montón, estar viendo un 20% de subidón de defensa, y un 20% de subidón de ataque a todos sus compañeros, así que, es un personaje que tiene en cuenta, pero obviamente para que funcione bien, hay que tenerla con la pasiva, luego otro nuevo que sería Luke de Año Nuevo, un personaje que está bastante bien, de hecho cuando salió su banner, me acuerdo que era como considerado el anti-meta, por así decirlo, ya que en ese punto se utilizan bastante los Tim con más de dos healers, no es que ahora haya cambiado la cosa, al contrario, pero de momento el personaje, al ser tan nuevo, todavía cuesta verlo en arena, por lo tanto son muy pocas la gente que lo utilizan, hay que ver qué pasa con el paso de los meses, así que, de momento se queda aquí en ese, bastante tranquilito, después tenemos lo que sería Acid, que el segundo gimelo del banner limitado, a mi opinión, el mejor personaje del evento agua, porque está rotísimo también, lo mejor del personaje, es que un personaje que, al igual que Conway, se puede subir su ataque constantemente, prácticamente él va a pasar con un boosteo de ataque siempre, prácticamente, así que es algo bastante bueno del personaje, pero en arena obviamente tenemos que, tener en cuenta que lo mejor, son personajes que hagan daño en área, no quita el hecho de que es un personaje bastante bueno, por el simple hecho de que se ven bastantes personajes del evento fuego, así que puede ser un muy buen counter para ello, así que nada, vale en ese punto, y que también podría cubrir la debilidad de algún personaje del evento tierra, como por ejemplo, Aizen, serían una buena dupla, en ese caso, así que bastante bien igual, y hablando de Aizen, un personaje bastante nuevo, al igual que Gaius, decidí dejarlo a los dos aquí, en tier S, porque quiero esperarme un tiempo, a ver qué tal se comportan en arena, porque a mi parecer, ambos tienen potencial como para ser, quizás no God tier, pero quizás podrían ser incluso hasta semi-God, así que a lo mejor decido incluir esta tier a futuro, así que están bastante bien los dos, en especial Aizen, por el hecho que hace daño en área, con su Draconic Drain, así que está bastante bien, y que hace bastante daño de paso, es que excelente, al igual que en el caso de Gaius, otro personaje que va a hacer bastante daño, a mi opinión es mucho mejor que Belveto, para utilizarlo de principal, por lo menos, así que eso, entonces como digo, de momento lo estoy dejando acá, quiero ver cómo se comportan, así que eso, bueno, ahora vamos a hablar sobre la tier A, que aquí ya voy a tratar de no, de no revisar uno por uno, para que no se haga tan largo el video, vamos a ver lo más destacado de esta tier, porque hay algunos personajes que simplemente casi ni se usan, como por ejemplo Yuna, entonces, personajes que sí se ven en arena actualmente, tenemos a Loido, que se suele ver, de hecho ya a día de hoy, hay team bastante top, que llevan a Loido, pero es más que nada por la pasiva, más que, bueno, porque es un personaje bastante tanque, no que el personaje en sí haga, muchas locuras, es simplemente por esas dos cosas que mencioné, al igual que en el caso de Mila, se utiliza obviamente más que nada por la pasiva, en los monoteams de Elemento Lu, y son en ese team únicamente, en el cual se utiliza, ya si la queremos utilizar en otro team, no se recomienda tanto, otro personaje acá sería Egna, un personaje bastante bueno, en especial por su arte mística, que hace un montón de daño, así que no está nada mal, obviamente también aporta curación, pero es otra cosa, el Yuri Veraniego, es un personaje que también es bastante bueno, cuando salió el personaje, se le consideraba uno de los peores, o por lo menos, esa era mi opinión que tenía del personaje cuando salió, empezó a cambiar hace poco, porque sí que se utiliza bastante el personaje, y puede molestar un montón, su pasiva también aporta buena bonificación a sus compañeros, por lo tanto es bastante versátil, incluso es mejor que, su pasiva es mejor, a mi opinión, que la del Yuri original, o el del Yuri de Tierra, porque es más versátil, porque abarca personajes que tienen un tipo de arma, que tienen un elemento, pero eso es otra cosa, bueno, luego otro personaje que se usa en arena bastante, sería Stan, que es bastante bueno, a pesar de que esté en Tierra, es buenísimo, a mi opinión, es el mejor personaje finisher, de elemento fuego, que tenemos actualmente en el juego, así que es bastante bueno, bueno, y aparte de Stan, otro personaje que se suele ver, sería por ejemplo Yuri, puede dar una muy buena cobertura a sus compañeros, más si lo tenemos obviamente con la pasiva, pero, obviamente el problema que tiene, en cuanto a su arte mística, aún así, con la memoria de Stan de Stan, podríamos acortar la duración, así que, ese sería un punto a favor para él, pero obviamente, actualmente como está el juego, lo más probable es que lo veamos con una memoria de Stan, que le dé evasión, que le dé punto doble, así que, bueno, aún así, hay que dar decisión de cada uno, y del resto, no hay mucho que decir, por ejemplo, Alicia es un gran personaje, hace bastante daño, se puede bustear su ataque, pero no se ve mucho, me imagino que será, porque, todavía sigue siendo relativamente nueva, por lo tanto, hay que darle cierto tiempo, para que se vaya siendo más normal, pero, el personaje es bastante bueno, luego aquí tengo los personajes, que subieron de categoría, que sería, el Sorei de Navidad, y Vicio, bueno, en el caso de Vicio, es bastante simple, simplemente por la pasión, más que nada por eso, lo vamos a tener siempre, en la banca por eso, y si es que lo queremos utilizar de principal, porque no tenemos un mejor, un, un, un mejor Hitmaker, también le podemos sacar bastante provecho, sigue siendo bastante bueno, en cuanto a Hitmaker, se refiere, mientras que en el caso de Sorei, es más que nada por el hecho, de que, tiene una Arte Mística, que se puede arruchar bastante rápido, que hace daño en área, y que hace bastante daño en área, es bastante similar, al daño que puede hacer, Máquina con su Arte Mística, así que, es un puntazo para él, pero sería más que nada eso, obviamente, si le queremos sacar más provecho, hay que dejarlo con la pasilla, desbloqueada, pero sería eso, bueno, y por último, aquí tengo los personajes de la T.R.B, que a mi opinión, son personajes que casi ni se ven, prácticamente en arena, o que tienen más función en Rai, que en arena, como por ejemplo, Sophie, Rain, o la Estelle de Viento, son personajes que, en su gran mayoría, se utilizan para Rai, en el caso de mi, de mi Clou de Navidad, es un caso bastante, no quiero decir lamentable, pero, es que es un Finisher, de Elementos de Oscuridad, otro más, y tener un montón de este tipo, por lo tanto, no destaca mucho, en comparación con el resto, que teníamos como Barbato, Leon, Ludger, por ejemplo, entonces, es más que nada, por eso que lo tengo aquí tan bajo, en el caso de Celos, bueno, es un personaje que, en general, no es malo, yo sé que varias veces he dicho, que el personaje es bastante malo, y ese tipo de cosas, pero, en sí no es malo, es un personaje que puede cargar su arte, bastante rápido, su arte mística también, pero que, más allá de eso, no destaca, de hecho, por eso, no se ve tampoco en arena, que en el caso de Daishin, un personaje que, a lo mejor se puede ver un poquito, un poquito, en arena, al igual que el style de viento, pero, a mi opinión, siendo que tenemos mejor alternativas que ellos, como para, para cubrir el lugar, o el rol que ellos van a utilizar, en nuestros team, como por ejemplo, tenemos mejor alternativas como healer, o tenemos mejor alternativas como tanque, pero, sería eso. Entonces, eso sería todo, con respecto a esta versión actualizada, de la tier list de arena, versión enero de 2021, ya como lo mencioné al comienzo del video, ya para el próximo mes, como para, más o menos para esta fecha, voy a traer la actualización de febrero, así que, para que estén atentos, a ese video, así que, es eso. Recordar que, todo esto es mi opinión, toda esta información, la saco en base a mi experiencia, en arena global, y en base a todo lo que he visto, en la arena de la versión japonesa, así que, tómalo como eso, como una simple recomendación. Así que, sin más, vamos a dejar el video hasta acá, ya saben ya, si les gusta esta clase de contenido, se agradecería mucho un like, si se quieren suscribir, la gente que no lo esté, también se agradecería un montón, si quieren estar al tanto, de los próximos videos, les pueden dar click a la campanita, y esta les debería de avisar, y si tienen alguna duda, consulta, también tenemos un grupo de discord, que va a estar el link, en la descripción, y eso, ah, y también tenemos un patrón, también por si quieren, echarle un vistazo, también va a estar el link, en la descripción. Entonces, yo aquí me despido, nos vamos a estar viendo, para la próxima, que estén, todos muy bien, cuídense, y nos vemos. Bye.